Para mí es una suerte y un honor exponer aquí en esta sala, en la sala de la Fundación Kucha, en la Sala Kubo, donde han preparado la exposición en este gran espacio, un espacio muy bello que resalta mis obras. Para mí, mis obras instaladas aquí, me parece fascinante verlas en este espacio. Me parece fascinante verlas en este espacio que realza su fuerza y que realza la expresión de estos cuadros dentro de este gran espacio, insisto. Me parece una exposición magnífica y un espacio fantástico. Para mí, todo esto constituye un descubrimiento.